En Coahuila, ¿cómo va? Las mesas obviamente son importantes, pero ¿qué es lo que puede hacer Durango? ¿Qué aportación puede tener? Mayor coordinación y estrategia es lo que hemos acordado en las mesas de seguridad regionales. En el caso especial de La Laguna, pues tenemos el mando especial. Inmediatamente hubo una reunión extraordinaria para el tema y bueno, esto es un tema de seguir trabajando en la coordinación, todos los órdenes de gobierno y todas las instituciones. Y más allá de la coordinación, es que se traduzca en cooperación, en cooperación real, en el estado de fuerza, en los operativos, en los dispositivos que se han implementado y bueno, seguimos manteniendo Durango afortunadamente tranquilo. ¿Riesgos? Bueno, esos, como lo ha dicho también el gobernador, esos pueden surgir en cualquier momento. No podemos estar un solo minuto con la guardia abajo y son parte de los acuerdos de los diálogos diarios y constantes que tenemos en las mesas regionales y en la mesa estatal, en donde prácticamente siempre habremos de estar alertas. Secretario, ¿se tomaron medidas adicionales con los municipios sobre los cuales se citaron y se entrevistaron hoy? No, únicamente se exhorta a que participen un poco más en la parte municipal, afortunadamente hay disposición, lo importante ahora es darle seguimiento puntual a que estas mesas regionales puedan tener mayor participación de los alcaldes de manera personal y de otra manera también hacer las itinerantes para darles más dinamismo. Luego de los hechos que han estado ocurriendo recientemente en los vecinos estados, ¿no hay una preocupación de que vaya a bajar el número de visitantes, se garantiza la seguridad de la gente que viene? Más que preocupación, nosotros estamos ocupados en el tema de poder tener un dispositivo, ya estarán convocados, supongo, para el día de mañana tenemos el anuncio formal del dispositivo que hemos implementado para el invierno 2019 y que esto nos va a permitir, estoy muy seguro que con la coordinación, como la forma que se diseñó de manera estratégica en todo el estado, estoy muy seguro que podemos brindar condiciones de seguridad, no sólo de tránsito a quienes vienen y visitan a sus familiares, salen del estado a otros lugares, o vienen y visitan Durango por temas de comercio, cultura, deporte, festividades decembrinas, estamos seguros que tenemos la capacidad, la tecnología, el estado de fuerza y el ánimo de brindarles unas fiestas decembrinas seguras, en paz, tranquilas, también siempre y cuando ellos acudan precisamente a las recomendaciones preventivas que damos. ¿Qué puntos serían donde están poniendo mayor atención? Las zonas comerciales, bancarias, los centros turísticos de paseo, las carreteras.